... ...a través de un curso que hice de Sumilier... ...en la Escuela Europea del Vino... ...conjunto con la Cámara de Comercio de Badajoz... ...me lo propuso una amiga que se la conocía... ...y sabía que estaba en la hostelería trabajando... ...y me dijo que era para tener un restaurante... ...y trabajar en un restaurante con categoría... ...era importante tener una persona que sepa... ...y tenga conocimiento de hablar de un producto... ...y total que empecé, la verdad que empecé un poco... ...con los ojos vendados, sin saber... ...pero poco a poco me fue gustando... ...tanto que ahora mismo no veo otra cosa en mi vida... ...que no sea vinos... ...vinos, cabas, cualquier tipo de bebida... ...y fue un curso que duró ocho meses... ...que te da una formación muy importante... ...con gente internacional, nacional... ...grandes profesionales que nos dieron clases y masterclass... ...y se aprendió un montón... ...luego lo he estado todo desarrollando aquí en el restaurante... ...con los clientes, ofreciéndole vinos... ...tanto de Extremadura como fuera de Extremadura... ...de todas las partes del mundo... ...es tan importante en la cocina... ...como en los vinos en la sala... ...es que una buena armonía... ...tiene que estar en conjunto... ...el camarero y la sala... ...para saber armonizar todos los vinos... ...que vienen con todos los productos... ...y todos los... ...los aliños, por así decirlo... ...que lleva una comida, todos los condimentos y demás... ...y saber... ...poner el vino adecuado... ...en cada comida y en cada plato... ...te piden la carta... ...y una vez que ya piden la carta... ...pues ya entras tú a recomendarle... ...cualquier... ...mira, si van a tomar un pescado... ...pues recomiendo un vino... ...si van a tomar una carne, recomiendas otro... ...y luego pues de ahí ya... ...cualquier cosa que sugiera al cliente... ...estamos para ellos, para ayudarle... ...o cualquier duda que tengan... ...el sommelier no solamente toca lo que es vino... ...sí que está más enfocado a los vinos... ...pero tocamos destilados, tocamos vermú... ...tocamos té, café, chocolates, puros... ...caviar, foie, queso, aceites... ...bueno pues fue también una idea que me propusieron... ...y ahora lo tengo todo muy reciente... ...porque acabo de terminar el curso... ...para así decirlo, superior de sommelier... ...y bueno pues dije... ...pues es una oportunidad aparte de conocer a gente... ...conocer bodegas... ...saber un poco cómo es un campeonato... ...a la hora de... ...de presentarte a otro tipo de campeonato... ...y el martes se realizó el campeonato de... ...de sommelier y barman de... ...de Extremadura... ...fue un almendranejo en el Museo del Vino... ...y bueno pues... ...le gustaría que... ...que bueno me he traído el primer premio... ...y ahora ya por el campeonato de España... ...no me lo esperaba... ...fue muy emocionante... ...empecé a llorar desde el primer minuto... ...hasta que me vine... ...y genial... ...había grandes profesionales que valoraron... ...que creo que... ...eso también es importante reconocer... ...que había grandes personas allí... ...para valorar... ...todo el trabajo que hicimos... ...tenemos unos vinos extremeños... ...que no le tienen envidia... ...a ningunos otros vinos... ...igual que el Cava... ...hacemos un Cava... ...que en cualquier... ...campeonato, concurso... ...que se han presentado... ...han estado a la altura... ...de cualquier Cava de la zona de... ...de Cataluña... ...o Cava de cualquier zona... ...porque se produce Cava... ...en muchas regiones de... ...la gente se piensa que solamente es en... ...por Cataluña... ...pero no... ...concretamente son en 160 municipios... ...de todo España... ...donde se produce Cava... ...conjunto con las otras de O... ...de Rioja o Navarra o... ...sí... ...pero tenemos muy buenos vinos... ...no tenemos envidia a nada... ...igual que el jamón... ...igual que aceites... ...igual que todo... ...todos los productos que nosotros tocamos... ...productos selectos... ...los llamamos nosotros... ...son todos maravillosos... ...podemos competir... ...y podemos estar a la altura de... ...no tenemos envidia de ninguno... ...el Campeonato de España... ...que... ...como todos los años... ...creo que se hará sobre en mayo... ...por ahí... ...que se celebra en... ...en conjunto con Gourmet... ...y se hace el Campeonato de España allí... ...nos presentamos el... ...sí, es Madrid... ...nos presentamos el... ...el primer... ...el primer concursante de Extremadura... ...que soy yo... ...y el segundo que es Rubén Rocha... ...y a ver... ...¿qué pasa?... ...es difícil pero nada imposible... ...lucharemos por... ...por lo menos por estar de los primeros.